Gracias ¿Te lo puedo presentar? ¿Quieres jugar a Cupido tú? ¿Cómo es tu amigo? No chicos, la verdad ahorita no No ando conociendo a nadie, la verdad Ahorita no quiero a nadie en mi vida, ya va a acabar el año Ya no me sirven Ya va a acabar el año, ya no quiero nada Nomás quiero que me dejen en paz ¿Buscas novia? No, ya para el próximo año mejor Y ahorita ya no anden buscando novia Ahorita el que se encuentren, a la que se encuentren No más van a gastar dinero, ahorita ya están bien Ya Piensen en su economía Ed, ya la tienes Aquí estoy yo El dinero es para gastar Has de tener mucho, Aaron Y si tienes mucho, me lo puedes mandar a mí El que te sobre Es pelón, he likes working out Te invito a Disneyland No me gusta mucho Disney No soy fan de Disney chicos Yo soy más fan como de Six Flags Me gusta más Six Flags que Disneyland Soy de Los Ángeles I'm sorry Hay chicos que te tiran mucho la onda Arturo ¿Qué crees? A mí casi no me han tirado la onda En mi trabajo Apenas hay un muchacho que está haciendo su luchita Pero no No, es mi amigo Y me cae muy bien Pero no Había un ex manager Que cuando recién entré Ese sí Pero se volvió un poquillo loco El señor Era Yo cuando recién entré Él me había contratado Y era un hombre muy guapo Se llamaba David también Entonces dice que Yo cuando entré a esa empresa Él me hace la entrevista Y se empezó a enamorar mucho de mí A tal grado de que Y yo lo quise O sea, lo quise Pero yo dije Este chavo está loco Era un americano No hablaba español Entonces No es por... Yo no me veo con alguien Que no hable español La verdad Entonces Esta persona Me contraté Y todo Súper buena onda No sé Estaba pasando por Por momentos muy difíciles En este tiempo Pero No, se estaba poniendo loco Porque hagan de cuenta Él era el manager Y de repente Nos empezamos a llevar bien Empezamos a salir Y así, ¿no? Pero él vivía Él vivía como a hora y media de aquí Él vivía hasta... Ay, quién sabe hasta dónde Vivía súper lejos Y yo hasta decía ¿Por qué vienes hasta acá a trabajar? Pero vivía como una hora y media De aquí Le puso el raro Y el tiktok No, Javier Es en serio Y hagan de cuenta Es que esta historia Nunca se las he contado Porque está media Es que igual Le pueden pensar más de mí La voy a contar a medias Más o menos Entonces Esta persona Empezamos a salir Y todo, ¿no? Y de repente Él venía a mi casa Y me decía Ay, ¿te puedo pasar a ver? Nada más para darte un abrazo Y yo así como que No, David No, estoy en casa Y sí estaba en la casa Y vivía Bien lejos Y yo así como que No, no puedo salir No, no importa Y luego a mí me gustan mucho Las nieves de Este Ben & Jerry's Me traía Una bolsa así Con seis, cinco nieves Botecitos de Ben & Jerry's Cabe mencionar Que cada nieve Cuesta como ocho dólares Entonces me decía Te dejé La bolsa Atrás de los arbustos Pero no más venía Y me dejaba la bolsa Bien lindo Bien lindo, ¿no? Entonces Llega Navidad Y le compré un regalo A toda mi familia A base de lo que yo Le contaba de mi familia A toda mi familia Le compré un regalo Y a mí me había regalado Unos boletos Para ir a ver Íbamos a ir a ver Coldplay En ese entonces Pero yo me sentí incómoda Porque yo apenas Lo estaba conociendo Entonces yo le decía No tienes que hacer esto O sea Yo sentí como súper raro Así como que Ay, para toda mi familia Sí, sí Este para tu papá Porque le gusta tal cosa Este para tu hermana Este para tu sol A todos Les compré algo Súper, súper lindo ¿No? Muy, muy lindo Pero yo decía Esto no es normal No es normal Y quería Quiero mencionar Que era muy guapo Tenía una de las barbas O tiene una de las barbas Más bonitas Que le he visto un hombre No No Me iba a llevar a ver Coldplay Ah Y sí me quería llevar a ver Bad Bunny Se los juro por Dios Porque yo en ese tiempo Yo le había dicho ¿Sabes qué? Este David Yo no puedo seguir saliendo contigo Porque yo sentía Que se estaba como obsesionando Literal Porque eran de cuenta En la hora de trabajo Era manager Y me decía Vámonos A comer Y yo así como que El trabajo No importa No hay problema Y literal Nos íbamos Y así como dos horas En el lunch Y yo a veces Yo así como que No, ya vámonos Por favor Porque Puedes perder tu trabajo No, no importa Que no sé qué That's not good It was not good Entonces yo en ese tiempo Yo le decía ¿Sabes qué? Yo ya me estaba como Como Sintiendo rara con él Porque me estaba presionando mucho Yo lo estaba Nada más Con Espérame tantito Adiós Adiós Adiós